¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! ¡Turbo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón, yo soy Chad y esta vez tenemos un jueguito especial, se llama Cabal pretendemos que sea un solo jueguillo porque en este juego estamos pues conmemorando algo bonito, ¿no? algo especial muchachos, el canal ya tiene 100 suscriptores 100 cerraditos, por favor, así que nadie se vaya muchachos porque si no, aquí quedamos mal con este video, ¿eh muchachos? pero sí, llegamos a esa cantidad que la verdad al principio parecía un poquito imposible porque veías ahí como de, ¡ay bueno! y ya sé que a lo mejor para muchos canales y toda la onda es algo pues de todos los días que dicen, ¡oh rayos! hoy nada más tuve 100, ¡qué asco! pero para mí es todo un logro muchachos, gracias a ustedes, gracias a todos los subjetines están allá afuera disfrutando de mis idioteses que realmente estos videos los comencé por una razón especial porque sirven de terapia gratuita muchachos sacame muchas cosas, gritos, lamentos, frustración todo, venga, chingue su madre en un video muchachos que afortunadamente, o para ustedes, sale un poquito entretenido porque para mí es como de, ¡wey! ¿en serio estás mal? ¿estás bien pinche loco? pero bueno, basta de hablar un poquito de lo que está el canal por cierto, lo que se viene, pues síganlo viendo vienen cosas bonitas, ¡oh hijo de tu pinche madre! vienen cosas bonitas, vienen series más chidas, series más actuales, todas las cosas así, ¿no? pero elegí este juego que se llama Cabal porque es uno que me trae muchas memorias y además me tardé mucho, no sé si les pasa a ustedes que de repente juegan uno de esos jueguillos y dicen, ¿cómo demonios se llamaba? ¿cómo carajos era? era de un peche rambito ahí disparando como loca tanques y le chingan y después de como de 15 cuantos años de, ¡ay cabrón! ¡ah! me dio en mi bracito, ¡qué asco! después de como de 15 cuantos años descubrí que se llamaba Cabal y yo dije nada más de partir de ahí no olvide el nombre y dije, algún día lo tengo que jugar otra vez y irme aquí jugando muchachos, conmemorando algo bonito para el canal y que ustedes, gracias a ustedes, logramos y esperemos que solo sea el inicio de muchas cosas más demasiadas, porque nos gusta hacer esto y afortunadamente a ustedes les está gustando también así que si tienen algo, alguna sugerencia del canal, alguna cosita así que ustedes digan mira, esto estaría chido, lo vamos a tomar en cuenta y créanme, yo todo lo que me mandan, todos los comentarios, todos los leo todos los contesto, toda la onda, mientras sea posible los voy a contestar muchachos porque al final, como les dije, disculpen por andar de reiterativo ustedes hacen este canal, yo solamente grito a un televisor y con suerte, ¡me va bien! ¡ay joder! ¡ay! 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 pero esto un arma más poderosa, pero ¿qué? ¡ah! ven acá, ven acá, tú también, nada, 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 papá saquese, 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 mira este canal anda bien, es bien pinche esquivador como yo si, me costó mucho encontrarlo muchachos, ahí hay otro, hay otro que es un poco más reciente pero este es como que el original, bueno, el que a mí me dejó impactado de niño porque era, yo creo que era, ¡ay! no mames, traigo una bomba bien asqueroso venga, 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 aquí no morimos, aquí no morimos muchachos el día de nuestra muerte, no puede ser hoy, bueno, todos, ¡ah! 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 eso y entonces me tardé demasiado en encontrarlo, así es que ahorita lo aprecio demasiado ven aquí, ven aquí, ven aquí, deme armas, deme armas, hijo de eso, no me dio armas ¡ah! bueno, sí cabrón, ¡tama, fallé todos! ¡ay! no, no, ey, 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 guarden sus bombas ¡ay! hijo de tu madre ahí está, ahí está, eso ahí está, ahí está, ¡ah! nada, 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 rayos, ya me he tardado mucho con esto todo por andar tratando de sacar otra ermita pero ya, ya está a punto, ya está a punto allá abajo está el medidor de, de, el enemigo, de las muertes del enemigo ¡ah! ahora sí cabrón, ya muéranse todos, ya ya con este tanquecito yo creo que ya la armamos, ¿no? 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 ¡ay, güey, casi me mata ese güey! y sí, yo creo que este jueguito es de los primeros que dije ¡wow! oye, disparar es cool y después se iba festejando como, ¡bebebebe! bien bonito pues la net, ¿cómo no, cómo no amar este juego, muchachos? vamos a quitarle sus, sus, este escondites, esto es muy importante y antes no lo, no lo captaba también el chiste es quitarle sus escondites y que no te quiten los tuyos venga, venga, 20 mil puntachos 20 mil puntachos cuando los puntos eran, eran pues realmente útiles ¿por qué? porque, ¡ay, güey! casi me aviento directamente a mi muerte ¿por qué eran útiles? ¿por qué? ¡ah! bombas ¡eso! ¡hijo de todo! ¡ah! me atravesó bien horrible oh, por 10 estuve a punto de saltar del asiento ¡nada, nada, nada! venga aquí, cabrón es que este cabrón es un pinche dios de la esquivación, muchachos le aprendió viendo el canal aprendió viendo el canal eso, eso ¡vámonos! explosiones totales y yo creo que de estas maquinitas o sea, este juego era genial bueno, te digo que me gustaba un chingo pero era de las maquinitas que no me gustaba jugar ¿por qué? porque ahorita tengo cuatro ya no tengo vidas ¿no? ya me acabé las mías ya estoy aquí y si se pueden dar cuenta tengo como 14 créditos porque dije de una vez con esos yo creo que largo con esos largo no soy un, este un profesional en esto pero bueno oye, no, no, no uh, pasé cerquita y entonces en las máquinas no me gusta jugarlo porque pues no manches yo llevaba como para tres fichas y me gastaba todas aquí se dan cuenta llevo unos cuantos niveles y ya casi casi me están quitando mis vidas eso ah, caray ¿por qué no me fui bailando? oh, ay, ay qué pasó muchachos qué pasó qué pasó qué pasó venga échame lo que tengas que aventar ah, caray ah, caray ay, ay, ay no me muevo ay, ¿lo vieron? pasé pero por una rendija ni un ni el bigote de una gamba pasaba por ahí muchachos más que yo eso ay, las puedo destruir si es cierto entonces no me preocupo chico venga aquí órale, órale ay esto es todo pere 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 vámonos eso, a bailar como ven muchachos ya nada más qué bonito pasamos al nivel 2 ah, mira ese es el malo bueno, al menos eso se veía, ¿no? chingale estos vienen de buzos vamos a tirarles esas cosas de ahí atrás porque si no van a estar chingue, chingue así se pueden tirar, ¿verdad? sí, sí vértebra me quitaron mi escondite que de un solo chingadazo y ya tengo un arma ho, ho, ho tengo una metralleta ahora, perros una frase una cita de mi película favorita muchachos ahí ahorita sale ¿cuál es? no tengo que mencionarla a los que ya se la sepan pues obviamente van a saber de a qué me refiero ay, güey ahora está bien lejos ese güey ajale esa se ve bonita se ve bonita ay, me venté directamente a donde están las balas yo me imagino en la guerra muchachos se va a valer madre bien feo ojalá no por favor gobiernos del mundo nunca hagan una guerra porque voy a valer madre pero a los primeros cinco minutos muchachos avanzamos me encanta como va así bailando y toda la onda eso es todo chingada es que primero es la actitud antes que nada muchachos si podemos estar en guerra tirando plomas por todos lados deshaciéndonos de personas arrancándoles el padre de familia a alguien pero pues el chiste es la actitud vaya, ¿no? el chiste ¡ah! que de macro bien asqueroso si continuar claro que si aquí estamos para eso caramba y en la guerra no hay continuos muchachos por eso les digo que voy a valer madre bien feo pero mientras aquí donde hay vidas infinitas todo lo que el dinero pueda comprar el tiempo que el dinero te puede comprar pues ahí está ¡chíngale! ¡uy! ¿vieron esa? ya quiero ver que alguien de verdad ¡ah! dame eso dame eso me arriesgué mucho por una pistola me arriesgué mucho por una pistola pero está funcionando está funcionando mira nada más ¡eh! ¡ah! rambo esquivando los bolos mira nada más mira nada más qué bonito qué bonito casi me conmueve un poquito vamos a destruir esa madre luego luego me cayó mal me cayó mal ese pinche parito o lo que sea es como un silo ¿no? pero sí dale le explotó la pinche bomba en la mano muchachos ando como en casa en una hacienda o algo así ¿no? ¡hey! 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 grosero nada de aventar pinches bombas ¡ah! demonios mi cubierta ven aquí ¡eso! mira nada más cuántas veces ustedes pueden presumir tiré un helicóptero mucho tiré un helicóptero bueno a lo mejor muchas veces ¿no? también de jugar un chingo como yo pero ahí está ahí está ahí está eso ahí va ahí va nada 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 bombín ese voy a ser pinche bombín que se la pasa aventando ¡hala hijo de tu madre! ya me tienes hasta hasta el queque hasta el verdísimo queque disculpen la palabra que acabo de usar pero sí me tiene hasta el queque ¡ay cabrón! tengo más balas tengo más balas explota todo maldita sea ¡eso! ¡ay cabrón! cada vez tiene más rayitas ¿no? de de enemigo ¿cómo me chingo casas a balazo? mira ahí va está muy bonita ahí yo creo que ahí tendrían que reclamarle chido al arquitecto ¿no? oye carnal me construiste una casa una vez ¿no? ajá ¿y qué pasó? un güey me la tiró a balazos güey ¿qué pedo? ah pues es que también usted ¿no? no le puso las los este las materiales que yo le dije así ahí ya no ya no puedo este yo pues asegurarle nada de la chamba ¿verdad? y le dice al maestro así como ¡ay! ahí está le dice al maestro así como oiga maestro que tranza híjole pues es que el arqui el ingenio me dijo que pues nada más con esos se llama tu casa era de cartón hijo ahí está ahí está yo tengo un arma tengo un arma más bonita y más efectivamente ven acá pinche bombín otro también ¡ay! ay cabrón ahí que abren ahí va ahí va ahí va ya estamos logrando eso ¿qué pasó? ¿qué pasó? eso no rarito eso eso es todo dejamos limpio estamos haciendo mucho por la naturaleza ¡ah cabrón! ¡eh! ¡ay! había soltado el control ¡ohle! toma 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 para eso guardo mis granadas toma 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 otra 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 ¡ssh! cómese esa cómese esa granada con papas ¡ay! ya se me acabaron ¡ay! no es cierto señor vengo en son de paz ¿verte bra? ¿va a estar aquí frente? ahí mismo ya no tengo ¡ay hijo de tu madre! ya no tengo con queso las quesadillas muchachos ¡oh va! ese cabrón tiró a matar ¿eh? tiró a matar ya casi te mueres ¡uno más! ¡sí! bien común bien tranquilo muchachos que tengas tu casa de papel se caiga y aparte tengas un submarino ahí yo creo que el güey que está en la casa se metió al submarino dijo ¡ay nos vemos carnal! vamos a matar a este hijo de su madre pinche Rambo cabrón o mis balas serán así como especiales muchachos casi son antibunkers de esas que rompen todo ahí si ya tendríamos razón ya no le tendríamos echar la culpa al ingen ¡chíngale! me iba a aventar ¡sí! ¿cómo no? ¡oh hijo de tu macabas se pone más perro! ¡ay güey! pensé que me habían dado ya estaba llorando ahí no 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 ven aquí ven aquí cabrón te quiero matar te quiero matar ha de haber así como un logro en la vida real obviamente así ¡ah! de... ¡ay! ¡qué mucho más! bueno no logro sino de esas así como medallas así de ¡oh! 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 demonios y me la acribillo horriblemente que digan ¡wey! tiraste un helicóptero ahora eres dios del ejército hijo de tu vamos muy rápido porque aquí me están apedreando el rancho muy feo ¡eh! no ya no tengo eso tengo otra tengo otra tengo otra ¿cómo no? ¡muy! ahí está eso eso ¡uno más! ¡uno más! ¡uno más! ¡uno más! ¡oh! ¡hoy! habían llegado un chingo ¡uh! báilale mijo báilale que te lo mereces diablos este sí se puso muy cabrón pinches barreras me sirvieron para dos cosas muchachos para nada y pan y madres es que también son cajas también me paso de lanzanos y mis balas destruyen en casas porque las de ellos no destruyeron mi pinche casa entera cabrón mira acá pinche bombín loco es que este cabrón es que este es un pinche es el hijo de la chingada de me armas de me armas de me armas bueno también te voy a ocupar el jefazo final ¡oh! de varias maldita sea que pinche no 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 está muy cabrón disculpenme la palabra esto muy cabrón no hijo de su madre ahí está ahí está ahí está venga ¿quién más? ¿quién más? ahorita ya me siento como dueño de la situación no, ya no alcance esa bueno, está así porque está más tranquilo el asunto ¡ah! qué wey por andarme cubriendo del de atrás del de atrás no el de atrás me pegaron me habéis pegado ya vale madre ya vale madre ay diosito está de mi lado diosito bendice estas balas malditas tengo el poder hay apenitas y una bala directamente a mis riñones algo así ¡uh! diablo se está poniendo un poquito complicado pero vale la pena muchachos les recuerdo seguimos conmemorando esto de tener 100 suscriptores ya sé ya sé ya sé puede decir oigan ustedes que pedo como que 100 suscriptores no manches la madre eso los hago en 20 segundos y si no los hago pues ya me sentiría mal pero aquí en este canal muchachos en este canalito pero su canalito de confianza tenemos 100 suscriptores y de ahí vamos a ver que chingos sacamos ¡ay! ahí viene ahí viene ahí viene ¡ay! doble doble pirueta solamente nos ayudo a prolongar nuestro tiempo de vida aquí está ¡ay! hijo de su madre ya son un chingo ¡ay! me dio en el tobillo en mi talón de aquí les me dio ¡ay! diablos ¿qué me quieres nada pinche a bombardear hijo? nada nada ¡oh! hijo de su madre es que estos güeyes ¡no! ¡ay! caí en su asquerosa trampa muchachos sí quiero continuar maldita sea rayos bueno llevamos dos pesitos que en mis tiempos no creo que hubiera durado esto la neta ahorita ya tengo un poquito más de experiencia supongo ¡oh! hijos de su madre espérense ¡oh! qué buena jugada ¿eh? qué buena jugada tú cabrón eres bien pinche ¡oh! ¡uh! estuve a puntito de llorar ya saben que a mí no me gusta llorar muchachos digo no digo que no lo haga sino simplemente no me gusta pero ahí está ahí estamos estamos pasando el game ¡ay! sería algo por cierto sería algo especial porque pues obviamente no sé ni cómo termina no sé ni qué qué pasa muchachos así es que sería algo nuevo para mí ver qué demonios ocurre aquí ¡ay! joder es mucho más ¡hey! no seas cabrón no seas cabrón ¡ah! me da me da ¡oh! vientos me dio un buen luz aquí un buen luz no 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 ven aquí ven aquí eso ya llevo un pinche historial aquí de destrucción de ¡ah! cabrón una vez hay que anticiparnos al peligro ¡un shakalak! ¡oh! ¡ay! 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 me desmatró ya cabrón ya ¡uh! no para acá para acá wey para acá para acá wey para acá wey eso es que hasta allá hasta ahorita lo estoy topando a los hijos de su madre hasta atrás hasta atrás en el des hay un cabrón que está aventando bombas eso ahora sí lo anticipé al cabrón sí sí ay wey ándale ándale ahora sí no vi cuál era el jefazo pues ya lo estás viendo dice este cabrón un pinche camión con vértebra ¡ay! 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 ¿a poco tan rápido? ¡ah! los vienes a dejar cabrón hijo de tu madre o sea si no los me los desmadro rápido eso entonces ya movimos eso 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 es lo bueno de administrar las bombas muchachos nada nada pinche camioncito mamón eso no ya no tengo bombas ¡ah! ándale 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 creo que lo que sonó hace rato fue que gané una vida eh creo ¡yes! ¡yes! yo solo contra el mundo muchachos y voy saltando por todos lados porque soy feliz porque estamos pasando estos niveles les digo otra vez creo que esto nunca había llegado no sé ni quién es no sé ni qué hace pero estamos en la selva muchachos en esa época de los 80s a este 70s y esas más bueno este juego es de los 80s pero lo más reciente que había ocurrido ahí era la guerra de Vietnam y por eso muchos de los juegos de antes están ambientados en la jungla muchachos en todas esas ondas de ¡ah! me cayó bien bonito sí todos están ambientados en la jungla porque pues de ahí es donde estaba el desmadre más reciente muchachos ¡oh hijo de tu bicho madre! oye ustedes están muy groseros ustedes ¿eh? caventando bombas a diestra y siniestra voy a quitarles ahí sus casitas yo no quería quitárselas pero ustedes me obligaron nada 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 más tino muchachos ¿qué pasó? ¡ay! ¡no no no es cierto! ¡no es cierto! ¡ay! ¡haz de su madre! ahí está ahí está ahí uff eso estuvo bien colocada bien colocada esa granada ¡opá! eso eso me la madieron una ¡olé! ¡sí! sí todo está ambientado así en lo que es la jungla bueno ahorita ya estamos como en el desierto pues ya ven también es que no más a la gente le gusta madrearse a la gente le gusta le gusta matarse muchachos es más una vez estaba comentando que si las armas desaparecieran de la nada o sea que de repente ya no tuvieras o así ahí tu pistola guardada o que de repente dijeras rayos es que ya ningún ejército tiene armas encontraría en la pinche forma para matarse muchachos ¿para qué le hacemos a los humanitarios de que ah sí no es que si desaparecieron la gente mala nada todos no se matan a cada rato muchachos a diestra y siniestra pensando que el mundo es bueno pero bueno no hay que deprimirnos aquí cuando estos comentarios hay que seguir festejando muchachos les recuerdo disculpen por ser tan pinche este insistente en el tema pero estamos festejando muchachos 100 suscriptores no se vayan por favor porque luego de repente aplica la de opción me voy pero como ves y ya nada más tienes 99 y así y así se va no lo que queremos es a lo contrario si estás viendo este video si llegaste o si de casualidad llegaste hasta aquí hola yo soy Chad esto estuvo Foston este es un canalito de gameplays pues un poquito diferente supongo porque como les dije en un inicio esta es mi pinche terapia para no quedar pinche loco de mente asqueroso y nos divertimos con eso y ustedes se divierten con mi sufrimiento es lo bonito es lo bonito todos ganamos es un win-win muchachos oh hijo de tu madre este wey me tenía enfrente eso eso destrucción total ahí está ahí está este carnal le tarda en morirse un chingo vuelta 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 entonces ese wey traía escondido una buena arma ven acá avión te quiero botar eso valió la pena muchachos valió la pena porque destruir un avión eso no lo había logrado ven aquí ven aquí dame bombitas porque así viene lo bueno no puede ser me vine al otro lado que tonto no me casco sabroso me anduvo midiendo ya llevamos tres pesitos muchachos tres pesitos pues fíjate con los cinco que me daban antes para jugar si lo hubiera acabado pero es que tres varos ya era demasiado dinero muchachos podría decir que con eso pude haber acabado ya valió madre que tonto no lo vi por andar tratado de matar al bombín este yo con cinco varos me acababa como algunas o unas tres veces el king of fighters y ya con eso pues al menos eran pues unos una hora y media casi de estar jugando videojuegos con esos tres pesitos muchachos y ya los ojo de tu madre y ya los otros dos pues eran este para jugar el de marvel contra capcom vagales luego lo tendremos en el canal ese es cortito ese es leve la nieve muchachos pero con eso tenía pues prácticamente dos tres horas de estar jugando con cinco pesos ahora imagínense estos cinco pesos los meto aquí y acabo en media hora y ya me regreso a mi casa pues no muchachos que pacho que pacho aquí teníamos que aplicar las matemáticas caramba desde niños para aprovechar el entretenimiento total mira por ejemplo es una fórmula pones cinco pesos por minutos jugados sobre diversión muchachos ahí está y ya con eso te ibas full a tu casa de diversión decías bien hoy jugué chingón hoy jugué con todo lo que daba saben oh hijo de su madre espérate 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 uy si te puedo tirar cabrón aguanta aguanta si creo que la venta una de más este ya es el jefazo no aquí en medio aquí en medio papá eso creo que este ya es el jefazo muchachos espérate ah tengo 10 11 ya uy eso dame ermitas dame ermitas porque aquí espérate espérate hijo de tu madre que buena onda tengo 12 de estas no me maten porque si no se me caen todas maten a alguien uy ahí está ahí está tengo 12 para reventárselas en el cráneo a lo que sea que esté ah caray ahí está no seas mamón no seas mamón mis granadas no esta 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 hijo de tu madre ojo esquivación total ay cabrón ay cabrón ya no tengo granadas vientos pero me chingé una opa sáquese otra que pasó muchacho ya solito no te ves tan malo eh no te ves así que digas ay te voy a meter muchacho te voy a meter nada nada ya te estás muriendo mejor que pasó hasta destruye tus balas mira me doy el pinche lujo de destruir tus balas tómala uuuh que mundo era este el 4 algo así creo que si mundo 4 superado muchachos nivel 5 creo que este es el final creo eh no creo que haya tantos niveles porque ya llevamos un ratote aquí bueno ojalá que sean este este nivel pero estamos chidos estamos pasándola bien muchachos con este juego clásico de mi infancia y de a lo mejor apuesto que de muchos allá afuera y si no a lo mejor nada más simplemente escucharon hablar de él y no sabían su nombre así es que ahora lo saben muchachos ahora lo saben y pueden recordarlo como yo lo hacía a lo mejor a lo mejor no con 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 hijo de tu madre con una buena memoria así que digan ay no manches a lo mejor era frustrado así que ah pinche juego siempre me castro no una cosa así a lo mejor este me doy una pinche de esta bonita porque a tiempo siempre dicen que una granada a tiempo es bueno pues viene creo que no tonto por andar viendo esa madre una granada a tiempo es bueno venía creo en el libro del señor de los anillos que hubiera recetado todas mis balitas voy a esperar que este güey lo maten ahora si dame todo dame todo eso a rayos bueno tengo 11 que no se si se acumulen no me fijaba en eso nada nada mejor nada a ver si me respetan mis 12 granadas para el siguiente nivel eso no me había fijado fíjate 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 no lo había puesto en perspectiva mira la casa de boobesponja muchachos es igualita a él me está provocando esto que tenga al full los sentidos no he parpadeado creo como en 20 minutos muchachos solamente se me tiene permitido parpadear cuando se acabe el nivel para que vean en qué nivel ando fíjense que algo que estaba pensando ahorita es que si será más difícil de hijo de su madre ya me destruyeron mi parecita cabrón de percibir por ejemplo muchos de los detalles en estos juegos que en los juegos actuales allá con todas las oh hijo de tu madre con todas las gráficas chidas y ya que todo se mueve la chingada o en este si te iría algún detalle así porque simplemente son cuadritos eso 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 ya venía un helicóptero escuchen a mí así conservo mis granadas que buena onda ojalá las no me maten hasta el jefe que no sé si sea este pero bueno ahí está se me estaban acumulando mucho el desmadre vértebra nada señor nada señor vientos 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 a ver hijos de su madre muy pinche chingones hasta que saco el cohete no 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 ahí están todos acumulándose aquí aguanta 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 ay no oh oh shit oh shit esto fue impresionante muchachos y se robaron mi armita ándale dónde me llevan dónde me llevan una granada chavos nada 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 alguna también o sea que se saque sex 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 demonios estuvimos así mira puntito de que nos partían nuestra madre tuvo que usar mis de esta se ve nivel final este se ve como un nivel final salgan salgan perros dónde estaban perros dónde estaban perros vete a tu casa eso no sé si maté el avión pero que se murió esa cosa andaban de puercos ahí escondidos nada más escuchaban las ráfagas estos güeyes de las rayas nos está apedreando el rancho bien feo hijo de tu madre esquivación total esquivación en total eso destruir sus balas muchachos ya vi que el pinche bombín está bien güey para aventar bombas pero no digo nada porque me voy a morir bueno tengo una pinche hermota carnal creo que esta madre yo la estaba ahorrando estaba diciendo no te la gastes pero tiene tiempo muchachos esta cosa tiene tiempo no tiene munición así que podemos gastarla como si nos te la rechingo o no ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está oh shit ándale ándale llénate llénate de granadas no mis granadas muchachos bueno necesitaron tres porque lo te dan diez originalmente si demonios demonios es que que también que ganas de fregar muchachos ya salgan porque no me faltan poquitos me faltan ustedes nada más ay hijo de su madre si son un chingo contra que pinche ejército estoy peleando no había historia si hay una historia la voy a buscar y aquí les pongo rápido que chingados que significaba o contra quien peleábamos o si este güey es USA USA o es de otro ejército no sé vamos a ver vamos a ver ah rayos no me fijé oh mi dios era estaba no manches estaba a punto hijos de su madre van a ver discúlpenme la palabra muchachos pero ya estuvo suave ya estuvo suave de lo que están haciendo hijos de su madre ah rayos me casco bien sabroso vértebras es que esta madre está un piche cercano y me sorprende el cabrón hijo de su madre ah salió otro ah vámonos 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 hijo de su madre oh no oh rápido 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 oh shit oh te muevo te muevo te muevo te muevo te muevo te muevo hijo de su madre contigo claro que si llevamos ya este cinco pesitos muchachos no está tan buena también cabrón este jefe que su música se trabaja chingado contigo es que está muy cabrón esto a nomás que se vuelve a llenar el hijo de su madre se vuelve a llenar no me tienen que matar maldita sea y es que ni siquiera es que digas y esquivando de bullets no 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 tengo que dejar y vamos bien pero de repente suelto un balazo así certero muchachos no estoy sudando muchachos estoy sudando como chango si lo hicieran serían como yo lo estoy haciendo ahorita ya vimos ya vimos dónde está el pan muchachos donde está el pan ya vimos dónde está el pan muchachos tenemos que destruirle estas pistas y nos esquivar este cabrón destruimos estas ya no nos chingan dijo cual ya no nos chingan toma la hijo pero ya vimos más o menos una estrategia es lo que tenemos que hacer muchachos plantear toda esta onda como que descubrió mi estrategia muchachos tranquilos tranquilos tenemos todo tenemos todo para que se saque se saque eso 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 vamos bien vamos bien eso 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 con atención con atención con atención pon atención hijo de tu madre y está bien está bien venga 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 nada 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 de nuevo ya estamos aquí ya estamos aquí tenemos que eliminar este hijo de su madre ya vimos como ya ya está ya vemos dónde está el pan muchachos dónde está el pan no es cierto no es cierto ahí mismo dónde está el pan y hasta la vendo en cámara lenta es el hijo de su madre ahí está 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 lo estamos logrando muchachos hijo de tu madre, te la pasaste muy cerca cabrón, ahí está, ahí está no, no, no hijo de tu madre no, no, no no, no si oh mi dios esto estuvo muy cabrón este wey se revivía el hijo de su madre, creen que hubiera ganado eso en las maquinitas de niño nada desde el oficial de comandante muy buen trabajo soldado te vamos a recompensar por tu ¿qué? por tu valentía y por detener a las fuerzas de los terroristas, regresa al cuartel para tu próxima misión uuuh, demonios ya vimos, no sabemos ni donde sea ojalá yo lo haya encontrado y lo haya puesto en la edición pero creo que aquí se acabó muchachos nuestra próxima misión seguramente es empezar el juego de nuevo porque eso era muy común en ese tiempo pero hemos acabado esta cosa festejando 100 suscriptores muchachos sé que es poquito pero es muy bonito, ¿no? vamos a poner aquí nuestro nuestro este c ah caray hd ¿no? y ponemos eso es todo y hasta aquí ha llegado este capítulo especial de 100 suscriptores muchachos muchas gracias a ustedes por ver estos videos de mi desmadre de cabeza jugando aquí pero sí gracias a ustedes este que sigan disfrutando de los videos muchas gracias comenten que quieren ver en el canal y a ver si podemos hacerlo realidad ya ahorita no podemos dar nada de esas cosas pero en un futuro ya verán vamos a hacer sorteos y cosas así así que quédense aquí mientras más longevos sean en el canal pues más van a conocerme y van a hacer que cuando suelten los sorteos y cosas así que regalaremos pues ustedes van a ser los más beneficiados porque están desde el principio con nosotros les reitero muchas gracias por haber estado aquí gracias por suscribirse y si eres nuevo muchacho pues suscríbete se vienen muchas más cosas ahí tenemos muchas más cosas en el canal y pues hasta aquí dale un like si te gustó algo y nos vemos en el siguiente en la siguiente serie y en el siguiente especial a ver de cuántos son nos vemos yo soy Chad muchas gracias bye